Para acceder al cargo se requiere ser originario de una de las entidades de la circunscripción en la que se anote y una residencia efectiva de más de seis meses antes de la elección, pero vive en Canadá, caso Miguel. Mancera. En el caso de Mancera, el PES promovió su recurso el pasado 5 de abril a través del representante ante el Instituto Nacional Electoral, INE, Berlín Rodríguez Soria, y la consejera nacional panista Mireille Alejandra Montes Arredano. Otras impugnaciones que se resolverán son las interpuestas contra los candidatos de Amián Cepeda, actual dirigente del PAN, quien aspira al Senado también por vía plurinominal y de Francisco Astiazaran Gutiérrez como candidato a senador de mayoría relativa por Sonora. ¡Gracias!